El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor Pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón Me dice Señor pero no hace mi voluntad sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Oíd esto ancianos Y escuchad todos los moradores de la tierra ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Lo que quedó de la oruga Comió el saltón Y lo que quedó del saltón comió el revoltón Y la langosta comió lo que del revoltón había quedado Despertad borrachos Y llorad Gemid todos los que bebéis vino A causa del mosto Porque os he es quitado de vuestra boca Porque pueblo fuerte e innumerable Subió a tierra Sus dientes son dientes de león Y sus muelas son muelas de león Asoló mi vid Y descortezó mi higuera Del todo lo desnudó Y derribó sus ramas Quedaron blancas Llora tú como joven vestida de cilicio Por el marido de tu juventud Desapareció la casa de Jehová La ofrenda La alivación Los sacerdotes Ministros de Jehová están de duelo El campo está asolado Se enlutó la tierra por el trigo Fue destruido Se secó Y se perdió el aceite Confundidos labradores Gemid Viñeros por el trigo Y la cebada Porque se perdió las millas del campo La vida está seca Y pereció la higuera El granado también La palmera y el manzano Todos los árboles del campo se secaron Por lo cual se extinguió el gozo De los hijos de los hombres Ceñidos Y lamentad Sacerdotes Gemid Ministros del altar Venid Dormid en cilicio Y ministros De mi Dios Porque quitada es de la casa De vuestro Dios La ofrenda y la alivación Proclamada ayuno Y convocada asamblea Asamblea Congregad A los ancianos Y a todos los moradores De la tierra En la casa de Jehová Vuestro Dios Y clamad a Jehová Hay del día Porque cercano está El día de Jehová Y vendrá como destrucción Por el Todopoderoso ¿No fue arrebatado El alimento Desde delante De nuestros ojos La alegría Y el placer De la casa De nuestro Dios? El grano Se pudrió Debajo De los terrones Los graneros Fueron asolados Los alfolíes Destruidos Porque se secó El trigo ¿Cómo gimieron Las bestias? Cuando turbados Detuvieron Los atos De los bueyes Porque no tuvieron Pastos También fueron Asolados Los rebaños De las ovejas A ti A ti Jehová Aclamaré Porque fuego Consumió Los pastos Del desierto Y llama Abrazó Todos los árboles Del campo Las bestias Del campo Ramarán También a ti Porque se secaron Los arroyos De las aguas Y fuego Consumió Las praderas Del desierto Tocad Trompeta En Sion Y dad Alarma A mi Santo monte También Todos los Moradores De la tierra Porque viene El día De Jehová Porque está Cercano Día De tinieblas Y de Obscuridad Día De nube Y de sombra Como sobre Los montes Se extiende El alba Así vendrá Un pueblo Grande y fuerte Semejante A él No lo hubo Jamás Ni después De él Lo habrá En años De muchas Generaciones Delante De él Consumirá Fuego Tras de él Abrazará Llama Como en el Huerto Del Edén Será la tierra Delante de él Y detrás de él Como el desierto Asolado Ni tampoco Habrá Quien de él Escape Su aspecto Como aspecto De caballos Y como gente De a caballo Correrán Como estruendo De carros Saltarán Sobre las cumbres De los montes Como sonido De llama De fuego Que consume Ojarascas Como pueblo Fuerte Dispuestos Para la batalla Delante de él Temerán Los pueblos Se pondrán Pálidos Todos los semblantes Como valientes Correrán Correrán Como hombres De guerra Subirán El muro Cada cual Marchará Por su camino Y no torcerá Su rumbo Ninguno Estrechará Su mano Cada uno Irá por su carrera Y aun cayendo Sobre la espada No se herirán Irán por la ciudad Correrán Por el muro Subirán Por las casas Entrarán Por las ventanas A madera De ladrones Delante de él Temblará La tierra Se estemecerán Los cielos El sol Y la luna Se oscurecerán Y las estrellas Retraerán Su resplandor Y Jehová Dará su orden Delante de su ejército Porque muy grande Es su campamento Fuerte es El que ejecuta Su orden Porque grande Es el día De Jehová Y muy terrible ¿Quién podrá Soportarlo? Por eso Ahora pues Dice Jehová Convertíos a mí Con todo vuestro corazón Con ayuno Y lloro Y lamento Rasgad Vuestro corazón Y no vuestros vestidos Y convertíos A Jehová Vuestro Dios Porque misericordioso Es Y clemente Tardo para la ira Y grande En misericordia Y que se duele Del castigo Quien sabe Si volverá Y se arrepentirá Y dejará bendición Tras él Esto es Ofrenda Y libación Para Jehová Nuestro Dios Toca trompeta En Sion Proclamad Ayuno Convocad Asamblea Reunid Al pueblo Santificad La reunión Juntad A los ancianos Congregad A los niños Y a los que Maman Salga De su cámara El novio Y de su tal Amo La novia Entre la entrada Y el altar Lloren los sacerdotes Ministros de Jehová Y digan Perdona Oh Jehová A tu pueblo Y no Entreguese La oprobio A tu heredad Porque Las naciones Se enseñorean De ella Porque Han de decir Entre los pueblos Donde está Su Dios Y Jehová Solícito Por su tierra Perdonará A su pueblo Responderá Jehová Y dirá A su pueblo He aquí Yo se envío Pan Mosto Y aceite Y seréis Saciados De ellos Nunca más Os pondré En oprobio Entre las naciones Y haré Alejar De vosotros Al del norte Y lo echaré En tierra seca Y desierta Su faz Será Hacia el mar Oriental Y su fin El mar Occidental Y exhalará Su hedor Y subirá Su pudrición Porque hizo Grandes cosas Tierra No temas Alégrate Y gózate Porque Jehová Hará Grandes cosas Animales Del campo No temáis Porque los pastos Del desierto Reverdecerán Porque los árboles Llevarán su fruto La higuera Y la vid Darán sus frutos Vosotros También hijos Deción Alegraos Y gozaos En Jehová Vuestro Dios Porque Os ha dado La primera lluvia A su tiempo Y hará descender Sobre vosotros Lluvia temprana Y tardía Como al principio Las ceras Se llenarán De trigo Y los lagares Rebozarán De vino Y aceite Y os restituiré Los años Que comió La eruga La oruga El saltón El revoltón Y la langosta Mi gran ejército Que envié Contra vosotros Comeréis Hasta saciaros Y alabaréis El nombre De Jehová Vuestro Dios El cual hizo Maravillas Con vosotros Y nunca jamás Será mi pueblo Avergonzado Y conoceréis Que en medio De Israel Soy yo Que yo soy Jehová Vuestro Dios Y no hay otro Y mi pueblo Nunca jamás Será avergonzado Después de esto Derramaré Mi espíritu Sobre vosotros Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán Y vuestros jóvenes Verán visiones Y también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré Mi espíritu En aquellos días Y daré prodigios En el cielo Y en la tierra Sangre y fuego Y columnas de humo El sol Se convertirá En tinieblas Y la luna En sangre Antes que venga El día grande Y espantoso De Jehová Y todo aquel Que invocara El nombre De Jehová Será salvo Porque en el monte De Sion Y en Jerusalén Habrá salvación Como ha dicho Jehová Y entre el remanente El cual Habrá llamado Porque aquí En aquellos días Y en aquel tiempo En que haré volver La cautividad De Judá Y de Jerusalén Reuniré Todas las naciones Y las haré descender Al valle de Gozafat Y allí Entraré En juicio Con ellas A causa De mi pueblo Y de Israel Mi heredad A quien ellas Esparcieron Entre las naciones Y repartieron Mi tierra Y echaron suerte Sobre mi pueblo Y dieron A los niños Por ramera Y vendieron Las niñas Por vino Para beber También Que tengo yo Con vosotras Tiro y Sidón Y todo el territorio De Filistea ¿Queréis Vengaros De mí? Y si de mí Os vengáis Bien pronto Haré yo Recaer la paga Sobre vuestra cabeza ¿Por qué habéis Llevado mi plata Y mi oro Y mis cosas Preciosas Y hermosas Y metiste En vuestros Templos? Vendiste Los hijos De Judá Y los hijos De Jerusalén A los hijos De los griegos Para alejarlos De su tierra Y aquí Yo los levantaré Del lugar Donde los vendiste Y volverá Vuestra paga Sobre vuestra Cabeza Y vendré Vuestros hijos Y vuestras hijas A los hijos De Judá Y ellos Los vendrán A los sabeos Nación lejana Porque Jehová Ha hablado Proclamad Esto entre las naciones Proclamad Guerra Despertad A los valientes Acérquense Vengan todos Los hombres De guerra Forjad Espadas De vuestros Asadones Lanzas De vuestras Oses Diga el débil Fuerte soy Juntaos Y venid Naciones todas De alrededor Y congregaos Haz venir allí Oh Jehová A tus fuertes Despiértense Las naciones Y suban Al valle De Gozafá Porque allí Me sentaré Para juzgar A todas Las naciones De alrededor Echad la hoz Porque la mies Ya está madura Venid Descended Porque el agar Está lleno Rebozan Las cubas Porque mucha Es la maldad De ellos Muchos pueblos En el valle De la decisión Porque cercano Está el día De Jehová En el valle De la decisión El sol Y la luna Se oscurecerán Y las estrellas Retraerán Su esplendor Y Jehová Rujirá Desde Sion Y dará su voz Desde Jerusalén Y temblarán Los cielos Y la tierra Pero Jehová Será la esperanza De su pueblo Y la fortaleza De los hijos De Israel Y conoceréis Que yo soy Jehová Vuestro Dios Que habito en Sion Mi santo monte Y Jerusalén Será santa Y extraños No pasarán Por ella Palabra del Señor Pueblo En el libro De Joel Capítulos 1 2 Parte del 3 Como te he hablado Antes Lo que está Escrito Escrito está Lo que está Ya predestinado Ya empezado Ya viene Así será El Señor Jesucristo Viene Y está preparando A su pueblo El problema Es que su pueblo No quiere hacer caso Al principio Del libro Te leía Acerca de como El Señor Dice Ok Que se arrepientas Ok Dice Por eso ahora Dice Jehová Convertíos a mí Con todo Vuestro corazón Con ayuno Lloro Y lamento Rascad Vuestros vestidos Vuestro corazón Son perdón Y no vuestros vestidos Y convertíos a Jehová Vuestro Dios Porque misericordioso Es y clemente Tardo para la ira Y grande misericordia Y que se duele Del castigo Quien sabe Si se volverá Y se arrepentirá Y dejará Bendición Tras él Tras de él Esto es Ofrenda Y libación Para Jehová Vuestro Dios Tocad Trompeta Trompeta Ención Proclamad Ayuno Convocad Asamblea Reunida Al pueblo Santificad La reunión Juntad A los ancianos Congregad A los niños Y a los que Maman Salga De su cámara El novio Y de su tal Amo La novia Entre la entrada Del altar Lloren Los sacerdotes Ministros De Jehová Y digan Perdona Oh Jehová Tu pueblo Y no entregues A lo propio Tu heredad Porque las naciones Se enseñorean De ella Porque han de decir Los pueblos Donde está Tu Dios Entonces Versículo 18 Enseña que Jehová Escuchará Y solicita Y perdonará A su pueblo Pero pueblo Yo te he hablado A través de los días Acerca de este Arrepentimiento De que es tiempo De clamar A Dios Por misericordia Es tiempo De gritar Es tiempo De llorar Como dice ahí Salga Salga El novio De su De A ver Como dice Proclamada Yuno Déjalo Encuentro Aquí Para no Meterle Otras cosas De la forma En la que El señor Está buscando Más que nada Dice Salga De su Cámara El novio Y de su Tálamo La novia Ok No hay tiempo Para andar En placeres Para andar Buscando Las cosas De este Mundo No hay tiempo Para otra cosa Ahorita El tiempo Es un tiempo De clamar Es un tiempo De llorar Enfrente de Dios Pero no nada más Venir y sentarse Y estarse durmiendo Ahí arrodillado Como normalmente Se hacen Se hacen No es tampoco Venir y hacer Un escandalazo Para que simplemente Se diga Que se está orando Enfrente de Dios No Cuando se habla De tiempo De clamor Es porque Específicamente Desde el corazón Se está Arrepentido De la iniquidad Que se ha cometido Porque verdaderamente Se está pidiendo Misericordia La neta Acá entre nos Yo no sé Pueblo Si tú Habrás experimentado En algún momento Dado pedir Misericordia Yo no sé Si eso Yo no sé Si eso Es realmente Lo que has En algún momento Dado Estudiado El plan Es esto Ok O aprendido Más bien No sé Si en algún momento Dado experimentaste El clamar Misericordia Porque en estos días Nomás se dice Señor Ten misericordia De nosotros Así nada más Como de puro Lábite Misericordia De nosotros No Aquí la Biblia Te enseña Cómo pedir Por esta misericordia Si Dice En la entrada Tocad Trompeta En Sion Proclamad Ayuno Convocad Asamblea Reunid Al pueblo Santificad La reunión Juntad A los ancianos Hay que juntar Ahorita Pueblo La neta No sabes Lo que te pierdes Por tantas religiones Que en estos días Hay Cada quien Hace su propio Asunto Y cada quien Parece que es Los únicos Pero Dios Está diciendo Si tú eres De una forma Llamado Hijo de Dios O se te fue dado Este privilegio Es tiempo De clamar A Dios Por misericordia Otra vez te digo No nada más Venir Señor Ay Padre Ten misericordia De nosotros O ten misericordia De José Bien dormido O clamar Es gritarle A voz En cuello Con todo el corazón Porque realmente Necesitas Esa misericordia Una cosa Me enseñó Señor Que el pueblo No conoce La necesidad Que tiene De su Dios El pueblo No sabe Ni siquiera Al Dios Que sirve Dicen Servir a Dios Pero realmente No se sabe Ni siquiera A que Dios Se está sirviendo Si Simplemente Se habla De De servir A Dios Y todo eso Pero una de las cosas Que el pueblo Pueblo tienes Es que no conoces A Dios Ni reconoces Tampoco La necesidad Que tienes Si fuera así Entenderías Lo que está Hablando la Biblia Si fuera así Se escucharía Este clamor Verdaderamente Con lloro Y lamento Dice ahí Rasgado Vuestro corazón Y no Los vestidos El corazón Necesita ser rasgado Porque es Lo que está Duro A causa De la iniquidad En estos días Las oraciones Son bien Durmilonas Las oraciones El clamor A Dios Es así Y luego Hay mucho pueblo Que grita A Dios Y que se confunden Y que piensan Que por la mucha Gritería Dios los escucha Mejor Pero una Gritería Sin corazón No sirve Tampoco Una voz Así Ay Te misericó Nosotros Porque tampoco Hay corazón Por eso Señor dijo Rasgaos Vuestro corazón Y no Vuestros vertidos Vestidos Convertidos A Jehová Pueblo Como te lo he dicho Más de una vez El Señor Jesucristo Viene Y tú sabes Que viene Pero no haces Nada al respecto Sigues viviendo De la misma Forma cochina Que has estado Viviendo siempre No haces Cambios No has Podido arrancar La religiosidad De ti No la has Podido arrancar Sigues Haciendo las Cosas Religiosamente Sigues Quebrantando Mandamientos Porque tus Predicadores Te dicen Que no me Hagas caso Sigues Quebrantando Mandamientos Y haciendo Lo malo Enfrente De Dios Pero el Señor Jesucristo Viene Y te está Advirtiendo Que no Te Que no Yo te digo Un día Si te agarra El Señor En curva No vas A decir Nadie Me dijo En los días Antiguos Cuando el Señor Jesucristo Iba a venir El mandó Su mensajero Por delante Una voz Que clama En el desierto Y hasta hoy Lo único Que tú has Escuchado Es una voz En pocas palabras Sin nombre Aún Advirtiéndote Del peligro Que viene Sabes Sabes Que es cierto Sabes Que es verdad Pero ayer Mientras meditaba En la palabra De Dios Mientras meditaba En la palabra De Dios El día de ayer En la Biblia Me topé Me topé Una palabra Ok Y te la voy A buscar Para que vires Otra vez Va junto Con lo que Estábamos Ayer Mirando Ok Dice En el libro De Jeremías Ayer Estábamos Leyendo Timoteo Pero esta Es una De las palabras Que ha estado Resonando En mi mente Y no sabía El significado De la misma Dice Guárdese Cada uno De su compañero Y en ningún Hermano Tenga confianza Porque todo Hermano Engaña Con falacia Y todo Compañero Anda Calumniando Entonces Mientras esta palabra Falacia Sonaba en mi mente Y yo me decía Busca esto Entonces lo busqué Para el diccionario Y la falacia Significa Engaño O mentira Que se esconde Bajo algo En especial Cuando se pone De manifiesto Su falta De verdad Esta Esta falacia Esta palabra Falacia Como está hablando El profeta Jeremías Ok Es Ni más Ni menos Lo que En estos días Se está haciendo Ok Se está Haciendo mugrero Se está Haciendo Iniquidad Pero cuando Se te dice Que estás Haciendo Iniquidad Para que Dejes de Hacerlo Simplemente Con tus Propias Palabras Y engaño Buscas Tapar La iniquidad Por ejemplo Excusándote A través De indulgencias O auto Indulgiéndote A ti mismo Y usando La misma Biblia Para cubrir Tu iniquidad Eso se llama Falacia Falacia Es cuando Tú eres Redarguido Y en lugar De aceptar La corrección Buscas Cosas En la Biblia O buscas A justificarte A ti mismo En lugar De arrepentirte Y de cambiar Tu forma De vivir Yo te he dicho Esto antes Tus justificaciones Y tus excusas No sirven De nada En frente De Dios Si tú Estás Quebrantando Los mandamientos De Dios No importa Qué tanto Tú No importa Qué tanto Tú Ok Te excusas A ti mismo Sigues Quebrantando Los mandamientos Y eso Es demasiado Peligroso Porque cuando Tú te excusas A ti mismo No cambias Tu forma De vivir Sigues Pensando Que estás Bien En frente De Dios Cuando fuiste Redarguido Pero no tuviste La capacidad De aceptar No tuviste La capacidad De pensar Y de aceptar Más que nada La corrección Y es por eso La falacia Es una de las cosas Que en estos días Se está ejerciendo Mucho Normalmente Tú le hablas A un cristiano Para que deje De pecar Y lo primero Y lo primero Que hace Es buscar Escusas Excusarse A sí mismo Buscar versículos Bíblicos Y poner En pocas palabras Justificarse Y quedar bien A sus propios ojos Y ya de esa forma No tiene que hacer Ningún cambio En su propia vida Porque a sus propios ojos Fue justificado Con sus propias palabras Eso se llama Falacia Ok Y en esos días Hay demasiado De eso Si hay demasiado De eso En el mundo Moderno Cristiano Lo hay El señor Jesucristo Viene Está llamando A su pueblo Al arrepentimiento Una y otra vez Te ha dicho Ahorita no es tiempo De andar en placeres No es tiempo De andar Haciendo congregaciones Grandes Es tiempo De predicar El evangelio Es tiempo De santificarse Es tiempo De vivir En rectitud Para su Dios Es tiempo De vivir Concentrado Agradando Únicamente A Dios Clamando Por misericordia Llorar Y ayunar Para que el señor Tenga misericordia Para que seamos Tenidos Por dignos El día que el venga Por nosotros Si Para ser tenido Por dignos Quien sabe Dice Y el que sigue Luego después Dice Y Jehová Solícito Por su tierra Perdonará Únicamente Dios va a hacer Todo lo que es El 18 Y el 20 Hasta el 28 Va a hacer eso Solamente Si existe El arrepentimiento Porque si no Viene Unos días Grandes Y terribles Que en Men La neta Yo no No te los puedo Ni describir Acerca de lo Grandes Que son Acerca de lo Terribles Que son De lo Espantosos Que son Y algunos Te va a decir No ese camarada Nomás quiere Estarte Asustando Metiéndote Temor Pues Pues Te voy a decir Una cosa Si no tienes Temor De Dios De quien Entonces Te enseñan A que tengas Temor Del diablo Pero no Te enseñan A que tengas Temor De Dios Hay que Tenerle Temor A Dios Es lo Único Que hace Que te Apartes De lo Malo Temor De Dios Es lo Único Que hace Que te Apartes De lo Malo Y estas Cosas Van a Venir No Pero Confían Es que Yo soy Salvo En Cristo Otra Vez Como le Dijo A aquel Rey Le dijo Ezequías ¿Cuál Es esta Tu Confianza? Si Le dijo ¿Cuál Es esta Tu Confianza? ¿En qué Confianza Te apoyas? Me vas A decir Que tú Te apoyas En Jehová De los Ejércitos No Son Estos Los Altares Que Derrumbaste No Derrumbaste Los Altares De Jehová ¿Cómo Dices Ahora Que Te Apoyas En Él ¿Me Entiendes? Es lo Que En Estos Días Ha Hecho ¿Cómo Dices Tú Que Confías En Dios Cuando Estás Quebrantando Sus Mandamientos ¿Cómo Dices Que Confías En Jehová De Los Ejércitos Cuando No Obedeces Su Palabra Cuando No Pones Por Obras Su Palabra Cuando Le Ofreces Sacrificios Inmundos Cuando Le Ofreces Alabanza Contaminada Cuando Levantas Tus Manos Sucias Llenas De Sangre De Pleitos En Las Congregaciones Manos Llenas De Inmoralidad Sexual De Avaricia De Lujuria Cuando Te Pones A Alabar A Dios Y Tienes Pleito Con Tu Prójimo Que Está En La Congregación Que Tú O Tal vez En Otra Pero Sigues Teniendo Pleito En Este Dios Confías Contra El Cual Quebranta Los Mandamientos A Derecha Y Izquierda Y Todavía Haces La Carita Lavada Ay Santo Eres Señor Así No Tú No Puedes Vivir De Es Tiempo De Humillarse El Señor Está Llamando Convertidos Créeme Créeme Pueblo Que Si Tú Estuvieras Convertido Como Realmente Dices Porque Muchos Dicen No Ya Me Convertí Si Tú Te Hibieras Convertido Convertirse Es De Esta Forma Vas Caminando Al Sur Pero Te Conviertes A Cierto Punto Y Empiezas A Caminar Al Norte Es Una Forma 100% Diferente De Caminar Llevas A Un Lugar 100% Diferente También Eso Es Convertirse Convertirse Es Dejar La Iniquidad Es Acabar Con El Pecado Es Acabar Con La Inmundicia Ya No Quiero Más Inmundicia Aborrezco Eso Es Y Más Ni Menos Que Convertirse A Dios Eso Es Arrepentirse Ya Estoy Cansado El Señor Jesucristo Dijo Venid A mí Los Que Están Cansados Y Cargados Ya Estoy Cansado De Este Pecado Estoy Cansado De Esta Inmundicia Entonces El Señor Derramará Su Espíritu Como Dice Así En El Capítulo Joel 2 28 Si Y Hará Prodigios Me Entiendes Pero Hay Que Verderamente Buscar A Dios Y Dejar Toda La Iniquidad Pueblo Jesucristo Viene Y Ahorita Una De Las Cosas Que El Señor Me Ha Enseñado Es Que Todo El Tiempo Los Predicadores Hablan De Que Jesucristo Viene Porque El Señor Les Deja Saber Por Amor Pero Dicen Que Jesucristo Viene Y Siguen Haciendo Las Mismas Paganerías Haciendo La Misma Iniquidad Así Descaradamente El Señor Jesucristo Viene Pero Se Siguen Cometiendo Los Mismos Pecados Se Sigue Haciendo La Misma Iniquidad No Hay Ningún Cambio De Vida En Sus Propias Vidas La Forma De Vivir Sigue Siendo Exactamente La Misma Pero Dicen Jesucristo Viene Pero Si Viene ¿Por Que No Te Preparas Jesucristo Viene Y Se Sigue Caminando Según El Libro De Timoteo Capítulo Dos Tres Sigue Caminando Amando Siendo Amadores De Sí Mismos Ávaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A Los Padres Ingratos Impíos Sin Afecto Natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De Lo Bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De Los Deleites Más Que De Dios Que Tendrán Apariencia Que Tienen Apariencia De Piedad Pero Niegan La Eficacia De Ella O sea Así Se Sigue Viviendo No Vas A Hacer Los Cambios Que Necesitas Hacer Vas A Seguirte Llevando Por La Misma Corriente De Iniquidad Y De Inmundicia Creyendo Que Tú Eres Salvo Porque La Biblia Dice Que El Que El Que Crea En Jesucristo Será Salvo No Es Que Creer En Jesucristo Obedecer Sus Mandamientos O Qué Forma De Creer Tienes Tú Saber Que Existe Y Andar Tragándote La Iniquidad Esa La Forma De Creer Que Tienes Creer En Dios Y Seguir Haciendo Todo Pecado Esa 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 No Es Más Como Él Caminó Si Es Verdaderamente Que Se Aborrece El Pecado Y La Iniquidad Si Es Verdaderamente Que Se Cree En Dios Porque En Estos Días Incluso Los Cristianos Dicen Creer En Dios Porque Nada Más Tienen En Su Mente El Conocimiento De Que Existe Un Dios Me Entiendes Me He Topado Muchos Cristianos Que Ni Si Creen En La Biblia En Y No Creía Las Cosas Que La Biblia Decía Yo No Sé Cómo Una Persona Puede Ser Cristiana Por Tanto Tiempo Pero Ya Me Estoy Enterando De Ser Cristiano Por Tanto Tiempo Y Ni Siquiera Creer En El Poder De Dios Y Ni Siquiera Creer En Dios Y Así Hay Gentío En Las Congregaciones Gente Que Está En Las Iglesias Supuestamente Siguiendo Dios Pero Ni Le Creen A Dios Ni Creen En Él Tampoco Así Bien Feo Me Entiendes Bien Feo Gente Que Realmente Han Agarrado El Cristianismo Como Si Fuera La Religión Católica Pues Ya Cumplir Con El Requisito De Ir A Los Domingos A La Iglesia Así Nada Más No Pueblo Es Tiempo De Cambiar Todas Es Prácticas Si Entonces Seguimos Con El Asunto De Amadores De Sí Mismos Amadores De Los De Los De De Dios Ok Habíamos Hablado Al Asunto De Infatuados Quería Hablarte De Estos Últimos Dos Para Que Mires Cómo Realmente Está Ejerciendo En Estos Días Cómo Realmente Cuando Señor Jesucristo Te Está Llamando Al Arrepentimiento Es Porque Necesitas Arrepentirte Curioso Es Que El Señor Dice Arrepiéntete Y El Hombre Dice De Que Arrepiéntete De Que Yo No Tengo Pecados Yo Estoy Bien Con Dios Pero El Señor Te Está Diciendo Arrepiente Yo No Estoy Mal Porque Amo Arrepentía Si Tuviera Mal Me Arrepentiría Pero Yo No Estoy Mal Ese Tipo De Acciones O Sea Esa Forma De Vivir Sucia Que Realmente Se Está Mal Pero Se Dice Arrepentirse Arrepentirse Pero Y Es Tiempo Como Dice El Libro De Joel De Clamar A Dios No Nada Más De Venir Ahí Y A ver Que Sale No Si Supieras Si Por Un Momento Supieras Las Calamidades Que Vienen Bueno Más Bien Te Voy a Decir Para Que Sepas Leel El Libro De Apocalipsis Ve Y Lee El Libro De Apocalipsis Lé Pero No Nada Más Lo Leas A La Carrera Y Si Te Da Temor No Le Pares Lé Lo Todo Hasta Que Llegues Al Final Para Que Mires Las Cosas Que Van A Pasar En Esta Tierra Y Yo Sé Que Tus Predicadores Te Han Dicho Que Tú Te Vas A Ir Con Cristo Que El Señor Jesucristo Te Va Salvar De Todo El Apocalipsis Pues Diles Es Esos Predicadores Que No Es Cierto Que La Iglesia Va A Pasar Por La Tribulación Si Yo Sé No Les Gusta Esto Que Fácil Que Bonito No Que Nada Más Viene Y Pum Te Lleva Antes De Todas Cosas Que Están Pasando Y Como Quiera Si Fuese Venir Así Quien Se Va A Quebrantando Los Mandamientos Quien O sea Quien Se Va Con Pero ¿Cómo Te Va A Si La Biblia Dice Que Sin Santidad Nadie Verá Al Señor Y Tú Estás Quebrantando Mandamientos Va A Venir Ni Lo Vas A Ver En Serio Porque Ahorita Los Cristianos Dicen Me Voy Con Él Yo No Me Quedo Y Luego Están En El Asunto De La Santidad Y Que Son Santos Pero No No Puedes Ser Santo Mientras Quebrantas Mandamientos Una Y Otra Vez Te Hablado De Estas Cosas ¿Me Entiendes? Lee La Biblia Y En La Biblia La Claritamente Dice Que La Iglesia Va A Pasar A Través De La Tribulación Clarito Nada Más Que No Les Gusta Les Conviene Más La Otra No Sé En Que Momento Dado El Diablo Se Inventó Esa Doctrina De Ser Enseña Claramente Que En Cristo Estamos Escondidos Pero Los Que Confían En Él Los Que No Por Eso Te He He Estas Cosas Por Eso Estaba Buscando Enseñarte Que Despiertes Que Abras Tus Ojos Que Te Despiertes Y Que Salgas De Tus Placeres Y Vaya Y Se Junten Todos Y A A A Todos Juntos A Dios Eso Sería Que Estaría Bonito Pero Que Difícil Es Juntar Al Pueblo Ahora Cada Quien Montado En Su Propio Burro Y No Se Baja De Allí Y Supuestamente Todos Sirven A Dios Pero Cada Quien Montado En Su Propio Burro No Yo Tengo Mi Burro Nada Que Se Junten Ahí Nosotros Estamos Sacando De Nosotros Cada Quien Que Haga No Has Leído Que Una Casa Que Está En Contra De Sí Misma Perecerá Entiendes El Diablo Sabe Eso Y Se Ha Encargado De Poner A Los Cristianos Uno Con Otro Y Lo Ha Hecho Bien Y Lo Ha Hecho Como A Través De Religiones Un Cristiano Quebranta Los Mandamientos De Dios Contra Otro Cristiano Simplemente Porque No Están De Acuerdo En Sus Religiones Así Quebrantando Los Mandamientos De Dios Por Causa De La Misma Religión Y Luego Bien Se Acomodan La Corbata No Yo Estoy Bien Bendito Dios Y Todo Este Tipo De Cosas Que Luego Sacan Por Eso Pueblo No Te Dejes Engañar Por Las Mentiras Del Enemigo Conviértete Y Arrepiéntete De Tus Malos Caminos A Dios Con Todo El Corazón Con Toda Tu Alma Con Toda Tu Mente Y Con Todas Tus Fuerzas Haciendo Tus Circus No Es Tiempo De Andar Vendiendo Pupuzas De Andar Lavando Carros No Es Tiempo De Andar Haciendo Eventos Aquí Eventos Allá Es Tiempo De Clamar A Dios Para Que Él Tenga Misericordia De Su Pueblo Es Tiempo De Arrepentirse Es Tiempo De Con Todo El Corazón Con Toda La Mente Toda El Alma Y Todas las Fuerzas Concentrado En Diferentes Afanes En La Tierra Cuando La Biblia Dice Que El Que Es Llamado A Militar O Sea A Milicia Al Servicio De Dios No Se Enreda En Los Asuntos De La Vida Pero En Estos Días El Pueblo De Dios Está Bien Enredado En Los Asuntos De La Vida Y Dios Siempre Juega Un Último Lugar En Sus Decisiones O Cuando Quieren En Este Caso Asistir A Algún Lugar O Buscar A Dios O Leer La Biblia Siempre Es El Último Momento Orar Alabar Ayunar Orar Y Leer La Biblia Son Cosas De Último Ya Se Vienen Haciendo Cuando Se Tiene Tiempo Pero Primero Es Uno Lo Que Más Esclaviza Las Personas Es El Trabajo El Trabajo Para Servir A Cristo A Servir A Cristo Es Me Entiendes Y Si Tú Fuiste Llamado Tu Trabajo Es Ser Escogido Porque Muchos Son Llamados Pero Poco Los Escogidos Me Entiendes Muchos Llamados Pero Poco Los Escogidos De Todo Este Gentío Que Hay En Las Congregaciones Ahorita Estas Montones De Congregaciones Casi Una En Cada Esquina De La Ciudad Todas Paganizadas En Su Gran Mayor De Todo Ese Montón El Señor Simplemente Va Venir A Escoger Algunos Cuantos De Ahí Y Estos Tienen Que Ser Lo Mejor De Lo Mejor Si No No Viene Escoger Nadie Por Este Digo Que Sin Santidad Nadie Verá Al Señor Los Cristianos Modernos Piensan Que Son Santos Porque Como Un Título Como Nada Más Así Pero Viven En Vives Como Señor Jesucristo Te Quedó Grande El Saco Ok No Le Quieras Llevar A Sastrería Para Que Lo Corten Y Te Lo Hagan A La Medida Ya Te Quede No Tú Tienes Que Dar La Talla Si Porque Los Hombres Son Mañosos Es Lo Que Han Empezado A Comodar Las Cosas Para Ellos Caber Dentro De Lo Que Ellos Llaman Religión O En Cristo Por Decirlo Así Pero No Nosotros Tenemos Que Dar La Talla El Saco Ya Está Hecho El Saco Es El Saco De Jesucristo La Túnica Que Él Trae Puesta Por Decirlo Así La Forma De Vivir Nuestra Tiene Que Ser Igual A La De Él No Va A Rebajarse A Caminar En Iniquidad Por Nosotros No Él Vino A Tierra Vivió En Este Mundo Sucio Pero Vivió En Santidad Y Padeció Y A Causa Del Padecimiento Aprendió Obediencia Y A Nosotros Nos Toca Eso También Pueblo Nos Toca Vivir También De Esa Forma Como Ya Te Dije Y Te Lo Repito Es Tiempo De Clamar A Dios Por Misericordia Ay Si Verdaderamente Te Dieras Cuenta Cuántos Son Los Afanes De La Realmente Te Estorban Para Alcanzar Tu Verdero Propósito Si Verdaderamente Miraras Por Un Momento Abrieras Tus Ojos Y Te Dieras Cuenta Que En Lo Que Gastas Tu Tiempo Durante Todo El Día Es En Vano El Señor Dijo Que Redimieras Bien El Tiempo Pero Que Haces Con El Tiempo Que Dios Te Da Que Haces Lo Que Te Conviene Hacer Guardarlo Para No Lo Haces Te La Pasas Afanado En Las Cosas De Esta Tierra Cosas Que Mañana Posiblemente No Estén Cosas Que No Son Duraderas Que No Tienes Entendimiento Que No Tienes Prudencia En Ti No Te Das Cuenta Que Las Cosas De Esta Tierra Van A Perecer Y Si Tú Te Encargas De Estar Trabajando Para Las Cosas De Tierra Estás Trabajando En Vano No Has Leído El Libro De Eclesiastes Léelo Te Conviene Trabajar Para Amontonar Riquezas Allá Arriba En El Cielo Trabajar Para Dios Eso Es Lo Que Conviene Y Pueblo Si Te Dieras Cuenta En Que Inviertes Tu Tiempo Pero Oh Si En Estos Días El Hombre No Tiene Tiempo De Hacer Nada Son Hombres Todos Muy Preguntas Tienes Tiempo Para Estudar Ay Es Que No Es Que No Tuve Tiempo De Leer La Biblia Hoy No Es Que No Tuve Tiempo Ni De Orar Este Día Estuve Tan Ocupado No Es Que No Tuve Tiempo No Pues Ni Me Acordé De Dios En Todo El Día A Menos Que Me Haga Ido mal O sea En Que Gastas Tu Tiempo Pueblo En Que Como Vas A Alcanzar Lo Verdadero Si Estás Perdiendo Lo Que Dios Te Ha Dado En Cosas Que Realmente Son Perecederas El Tiempo Que Tenemos En Esta Tierra Es Muy Corto Es Importante Gastarlo En Preparar Riquezas En El Otro Lado Allá En El Cielo Porque Cuando Te Vayas De Aquí La Eternidad Es Para Siempre Allá Vas A Tener Todo El Tiempo Del Mundo Pero No Vas Tener Riquezas Para Vivir Me Entiendes Es Por Eso Que Es Importante La Riqueza Las Amasas Aquí En La Tierra Para Allá En El Cielo No Aquí En La Tierra Como Amasa Riqueza En El Cielo Haciendo Justicia Hablando Verdad Preparándote En La Presto Del Evangelio Usando La Espada Usando Las Cosas Que Dios Te Da Haciendo Bueno Así Es Como Tu Amontonas Riquezas Allá Arriba Pero En Que Te Gastas Tu Tiempo El Señor Está Llamando El Tiempo Arrepentirse Tú Dices Yo Estoy Arrepentido Y Sigues Quebrantando Mandamientos No Eso No Es Arrepentimiento Todo Aquel Que Diga Que Está Arrepentido Y Siga Quebrantando Los Mandamientos Necesita Arrepentirse De Corazón Porque En Estos Días Son Arrepentimientos De Labios Nada Más Bien Perdóname Señor Pero Ya Sabes De Antemano Que Lo Vas A Volver A Cometer Sabes Que Vas A Volver A Pecar De Nuevo Son Arrepentimientos Genuinos De Corazón Donde Tú Te Rasgas Tu Corazón Y Lo Abres Ya Perdóname Ya No Quiero Más Esta Iniquidad O No Es Un Arrepentimiento Que Digas Ya Estoy Cansado De Esto Son Arrepentimientos De Labios Nada Más Perdóname Señor Y Ya Y Luego Se Sigue Cometiendo Todo Aquel Que Se Arrepienta Y Sigue Cometiendo Pecados No Se Arrepintió De Corazón Esa 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 Característica Que De Corazón Te Arrepientes Cuando Verdaderamente Te Apartas De Ser Iniquidad Si No Te Apartas De Iniquidad Tu Corazón Es Un Corazón No Arrepentido Lo Único Que Tienes Es Una Religión Cristiana Que Haces Todo Eso Pero Sigues Quebrantando Mandamientos Eso Se Llama Impiedad Los Impíos No Heredarán El Reino De Los Cielos No Importa Que Tengan Títulos De Cristianos No Importa Que Afuera De La Iglesia De La Iglesia De Cristo No Importa Que Diga La Iglesia Santa La Iglesia No Sé Qué Cosa Diga Pero El Asunto Es Que Si Tú No Estás Viviendo Tú Fue Afuera De Tu Congregación Puedes Tener El Título Más Santo Puedes Tener El Nombre Más Grande Pero Si Tú No Vives En Santiago Frente de Dios Todo Eso es Basura Pueblo Hasta cuándo Vas Entender De Qué Forma Tengo Que Es Tiempo De Arrepentirse Es Tiempo De Clamar A Dios Con Todo El Corazón Con Toda La Mente Toda El Alma Todas Las Fuerzas Para Que Él Extienda Su Bendita Misericordia Él Es Misericordioso Él Es Perdonador Pero En Estos Días No Hay Arrepentimiento El Señor Me Enseñó Que Es Una Generación Incrédula Y Perversa Me Dijo Sálvalos Sé que Sigan Esa Generación Pero Lo Único Que Puedo Hacer Es Hablar Gracias Por El Micrófono Que Me Has Dado Pero Una Generación Incrédula Y Perversa Buenos Para Hacer Lo Malo Pero El Camino De Dios No Es Conocido Con Todo Y Biblia El Camino De Dios No Es Conocido Realmente Pueblo Para Mí Es Doloroso Mirar Todas Esas Cosas Porque Me Permite Verla Si Sé Lo Que Viene Como Un Centinela Está Viendo El Peligro Está Mirando El Gran Ejército Acampando Alrededor De La Ciudad Montones Se Miran Negros Los Campos Y El Centinela Está Arriba Tocando La Trompeta Porque Está Mirando La Destrucción Que Viene Y Abajo El Pueblo Confiado Yo No Sé En Qué Pero No Es En Dios La Destrucción Viene Y Toca Y Toca Trompeta Pueblo Prepárate Pueblo Prepárate Pueblo Prepárate Simplemente Se Ignora Puedo Mirar Todas Esas Cosas Y Es Completamente Doloroso Estás Advierte Y Advierte Y No Se Quiere Hacer Caso Todo Mundo Sigue Caminando Su Propio Camino Como Mejor Leplace Con Razón Dijo El Señor Va a Ser Como En Los Días De Noé Noé Construyendo La Arca Predicando Clavo Por Clavo Tabla Por Tabla Lo Miraron Echó La Brea Y Todo Y Ellos En Su Mundo Casándose Dándose En Casamiento Pachangas Eventos Viviendo La Vida Loca Y Noé Clavando Clavo Tras Clavo Día A Día Siendo Tenido Como Un Loco Como Un Ignorante Y Ellos En Sus Diversiones Y Sus Placeres En Sus Afanes Así es Como Miro En Este Tiempo Esta Generación Todos Todos Los Que Dicen Servir A Dios En Su Mayor Afanados En Las Cosas Del Mundo Pero El Señor Clavo Tras Clavo Preparando La Arca El Tiempo Señalado Cada Día Que Pasa Estaba Más Cerca Hasta El Tiempo Señalado Y Se Fue Armando Hasta El Tiempo Que Se Llegó Y Cuando Menos Quisieron Noé Entró En Arca Y Como Ladrón En La Noche Los Agarraron Los Torrentes De Agua Y Todo El Pueblo Pereció Teniendo Un Sentinela Que Les Estuviese Diciendo Que Todo Eso Si Va Acabar Ahora Es Gentil Ahora La Gente Son Muchos Más Que En Aquellos Días Mucha Más Gente Pero Con Todo Y Eso El Tiempo Señalado Ya Está Así Que Pueblo No Es Tiempo De Andar Jugando Al Cristiano Ni A La Iglesita Es Tiempo De Pararse Es Tiempo De Levantarse Como Dice La Biblia Si Como Leí Que Hagas De Tus Espadas De Tus Lanzas Que Hagas Asadones Que Hagas A Ver Déjate Lo Busco Aquí Para No Meterle Para Que De Esa Forma Entiendas Que El Señor Está Llamando A Que Se Despierten Los Valientes A Que Verdaderamente Se Cambie Una Forma Se Busque Una Forma De Vivir Santo Y De Los Ojos De Dios Se Deje A un Lado La Iniquidad Que Se Busca Que Se Busque Verdaderamente Todo Lo Que Es Santo Y Digno De Alabanza Porque Él Es Grande Él Es El Señor De Toda La Tierra Él Es Misericordioso Por Eso Está Llamando A Levantarse Porque Dios Es El Que Viene Y Está Llamando Por Misericordia No Te Está Diciendo Simplemente Porque Como Él Me Dijo Dice Yo No Los Necesito Los Quiero En Pocas Palabras No Es Por Necesidad No Es Porque Te Necesita Es Porque Te Ama Pueblo Es Porque Te Ama Que Te Busca Que Te Arrepientas Porque Él Sabe Él Sabe Específicamente Como te he Dicho Antes Si Alguien Sabe Es Él Que Realmente Lo Necesitamos Y Es Tiempo De Clamar Porque Él Conoce Todos Los Corazones Él No Puede Ser Burlado Si Él Te Dice Arrepiéntete Eso Haz Pueblo Haz Eso Porque Si No Va A Haber Problemas La Paz De Jesucristo Sea Contigo Pueblo Esto Fue Quitando Los Tropiezos De Mi Pueblo Puedes Contactarnos Al 512 215 1977 O Escríbenos Un Correo Electrónico A Incamino Arroba M E Punto Com También Puedes Visitar Nuestra Página De Internet En www.ministeriodexodos.org Ministerios Éxodo Quitando Los Tropiezos De Mi Pueblo